El cambio de Huerta busca compañía, encuentra en Ronald González, le digo a la Huerta, González, se saca una marca, sigue muy solo, se abre González, al piso Blasquez. Acá por todos lados, Santos Pagasta no lo encuentra, está en 0 a 0, Rubina, el toque para Richard Livares, se apoya atrás en Ollarsun, no puede meter por dentro, Rubina está habilitado, Rubina está habilitado, Rubina por encima, le va a ver que le van picando, Rubina. Gol, 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 para Antupo Gasta, el pato Rubina, cuánta emoción contenida, el gol que llega bien entrado en segundo tiempo, cuánto le costó a este equipo que ha sido el mejor, el mejor del campeonato, un gol que por ahora puede significar un título, un gol para meterse en la historia, lo notó el pato Rubina con suspenso, otra vez aparecía un hombre que ha sido el villano Puma, Gustavo Garzazo para impedirlo, pero la segunda pelota Rubina de Chilena, cayendo, ha marcado el primero, no está ganando Antupo Gasta, que por ahora es campeón de la apertura. Claro, en una pelota muy dudosa es Patricio Rubina que termina sacando ventaja, y en segunda instancia, después del control a media de Gustavo Garzazo, ahí vemos, esa es la primera posición, pero Rubina muy rápido para pensar y para resolver, termina liquidando este pleito momentáneamente, y dándole la ventaja a este equipo antofagastino que hace rato buscaba, y claro, su gente, el delirio, el descontrol, producto de la emoción de este título a puertas que se está encontrando el equipo antofagastino. Antofagastino, llevó la amarilla para Rubina por sacarse la camiseta, da lo mismo, debe pensar el pato Rubina. ¿Ruja? Se va. Sí, no da lo mismo, claro, tenía amarilla, no da lo mismo, mire, tenía amarilla. ¿Usted cree que da lo mismo? No, 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 es que no me percaté el tema de la amarilla, no da lo mismo, claro, está. Se va Rubina por noble amonestación, expulsado Rubina, Huerta que pide aplausos por el pato, uno de los más regulares en el mediocampo antofagastino que por ahora le está dando el título al equipo de Gustavo Huerta. Claro, la emoción de convertir un gol tan importante, por ahí lo llevó a olvidarse de la situación que estaba advertido ya con la cartulina amarilla.